Museo de Arte Español Enrique Larreta En Turismo Visión Argentina nos encontramos frente al Museo de Arte Español Enrique Larreta. Aquí vivió el famoso escritor argentino y aún se conserva su colección que este año cumple 50 años. Esta es la casa que perteneció a un escritor argentino llamado Enrique Larreta que su mujer Josefina Anchorena la recibió en herencia de su madre cuando su madre murió y tanto ellos cuando se casaron a partir de 1920 ya vinieron a vivir a esta casa. Era una casa que ya existía pero Larreta la transformó y trató de recrear en ella un palacio renacentista español especialmente en el interior de la casa. El exterior no porque es más un estilo que se asemeja digamos un poco al neocolonial aunque no llegue a ser neocolonial. Larreta fue un gran coleccionista, se interesó especialmente por todo lo que es el arte español. Larreta fue un escritor que se hizo muy famoso en 1908 cuando publicó una novela llamada La Gloria de Don Ramiro y a partir de allí fue más conocido internacionalmente. Cuando él muere en el año 62, en el año 1961 la municipalidad de ese momento compra la casa y los hijos de Larreta donan la colección para instalar un museo de arte español. La casa es una casa museo y está ambientada como la tenía Larreta porque cuando los hijos donaron la colección ya la casa se había vaciado porque la iban a vender pero volvieron a traer todo y la volvieron a poner como estaba y nosotros hemos tratado de mantener esa distribución porque me parece que respetamos la idea de la ambientación de la casa. Se incorporaron después obras pero manteniendo los criterios de épocas y de estilos o sea que no modificamos absolutamente casi nada. Salvo una sala que ahora es una sala de imaginería que no era de la colección Larreta el resto se fue conservando la ambientación original. ¿Y qué tipo de objetos conoces? Bueno, tenemos desde retablos de los siglos XIII al XV al XVI hay pinturas, hay tapices, hay muchos muebles, tallas en madera policromada, cerámicas una colección bastante ecléctica. Pero siempre Larreta le interesó los siglos XVI y XVII que coinciden con los siglos del descubrimiento de América esa es la época que a él le interesó más. Nosotros tenemos un equipo donde hay dos conservadoras y tratamos de mantener la colección en el mejor estado posible les hacemos exámenes periódicos para ver el estado en casos necesarios las mandamos a restaurar a veces las tenemos que mandar a restaurar a talleres externos porque acá hay obras que son muy grandes y acá adentro no las podemos tratar pero la colección se mantiene en buen estado en general porque estamos, o sea, los criterios de conservación se han modificado a través de los años y entonces estamos mucho más atentos en la actualidad. El tema de la iluminación es muy importante tratamos de que la luz de afuera entre muy tamizada y que la luz interna, o sea, si hay reflectores estén con filtros especiales o con luz muy baja para que no dañen las obras muchas veces el público se queja y protesta dicen que hay poca luz, que se ve poco pero en realidad es para la conservación nosotros hacemos, en general tratamos de que las exposiciones temporales tengan una conexión con la colección o sea, este es un museo de arte español pero a veces nos salimos un poco porque tenemos que tener una pequeña apertura en general hacemos exposiciones ya sea de arte tenemos una colección de trajes regionales españoles muy importante que el año pasado la exhibimos hacemos exposiciones de pintura contemporánea actual pero de artistas que viven en el barrio de Belgrano únicamente ese ciclo se hace una vez al año hasta hace unos años, durante casi 25 años hicimos una exposición de esculturas hacíamos exposiciones de esculturas en el jardín y este año la vamos a retomar y si no, hacemos exposiciones de grabados o pinturas pero que tengan relación con nuestra colección hay talleres de arte, como ustedes vieron en el jardín hay talleres también de arte para chicos hay taller de teatro hay un taller de tango y después hay cursos teóricos de distintos temas pero también siempre tratamos que estén relacionados con el arte o con las letras porque el museo es la casa de un escritor así que también las letras están incluidas en nuestra temática habitual el museo funciona como un pequeño centro cultural desde que se creó en el año 62 funciona como un centro cultural y el teatro empezó a funcionar en este museo a partir del año 1963 así que te estoy hablando hace un montón y siempre funcionó en los jardines en la actualidad tenemos una pequeña sala de teatro donde hay muchos espectáculos para chicos y también espectáculos para adultos ella es una actividad que está muy ligada al museo parte del museo es una actividad muy importante y como en Belgrano no hay tantas salas teatrales el público concurre con bastante, digamos, acidez el año pasado porque justamente la otra vez estuve revisando las estadísticas en total toda la gente que visitó el museo toda la gente que vio los espectáculos hablando de todos los que ingresaron por un motivo o por otro más o menos tenemos arriba de 90.000 personas en este momento hay muchos turistas pero no estamos haciendo una estadística separada porque con el tema de las entradas antes había entradas para turistas y para no turistas pero ahora hay un solo tipo de entrada entonces es bastante complicado tener que separar pero sí, hay muchos más turistas que antes eso lo hemos notado además acá a la puerta del museo llega también el bus turístico cosa que también nos facilita el acceso de ese tipo de público este año el museo cumple 50 años en octubre y entonces estamos elaborando una serie de programaciones tenemos muy poco presupuesto como siempre pero pensamos que vamos a centralizar los festejos en los meses de septiembre y octubre y en especial pensamos hacer una exposición de grabados de Goya como festejo, como muestra central y después hay otras exposiciones programadas que están en ejecución vamos a hacer conciertos y algunos cursos y conferencias relativas al tema del museo vamos a hacer en el mes de junio una exposición de fotografías antiguas que estaban en poder de la familia Larreta como para contar un poco la historia de la casa a la historia de la familia a través de la imagen hasta llegar a la creación del museo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!